Hola, buenos días compañeros. Estamos aquí visitando el castillo de San Iscle. Veamos a ver lo que nos cuenta la historia. Castillo de San Iscle. Este es el plano. Donde tiene la torre del homenaje. Aquí está. Aquí tenemos el mapa de la situación. Aquí tenemos la selva. Esta es la garrocha. Esto es todo bosque. La garrocha. Este es el follí de la roca. Donde vive nuestro amigo. Osona. Y... Anglés, Osor, Susquédame. Estas son las fotitos. Y ahora vamos para verlo. La vegetación no deja verlo. Aquí tenemos la torre. Impresionante, eh. Impresionante. Impresionante. En dos palabras. A ver si se puede pasar. Aquí tenemos una bajada. Esto sería como el foso... El foso que lo protegía. Quizás antiguamente. Bueno, pues... Otra panorámica de la torre. Vamos por dentro. Con cuidado. Bueno. No más que las zapatillas estas. Las bestias. Suben por todos lados. Mira. 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 Y eso que está ahí, pues... Sinceramente no sé lo que es. Tiene un agujero... Con una rejilla. Sería como un pozo. Bueno, vamos para abajo. Mira. esta es la capilla la capilla de San Iscle y Santa Victoria estos son los planos es una capilla románica y estos son los siglos XVI y XVII pues esto es lo que queda de la capilla vamos a andar un poquito para adentro por aquí y el arco con el ventanal mira la torre la torre tiene una entrada lo que no tiene acceso allí no se puede subir bueno pues estas son las las ruinas de este fantástico castillo que fue en sus inicios un esplendoroso castillo con muchos años de de vida y esto es lo que queda bueno pues ya está espero que os haya gustado nos vemos vamos a ver